En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Amabilísimo corazón de Jesús, centro de todas las perfecciones, y fuente inagotable de gracias y misericordias infinitas, no contento con haberme criado a vuestra imagen, amado desde la eternidad, y de haber conversado treinta años con hombres tan ingratos, quisisteis verter por mí tantos sudores y lágrimas, y hasta la última gota de vuestra sangre preciosísima en la cruz. Y no bastando a vuestra caridad tantas finezas de amor, instituisteis este inefable sacramento para ser mi consuelo, mi alimento y mi vida, y molándoos cada día al Eterno Padre en infinitos altares por mi amor. Penetrado ahora de vivo dolor por mis muchos agravios y negra ingratitud, me postro aquí a vuestras plantas, deseoso de hacer de todo solemne reparación. Perdón, oh dulce Jesús mío, por la poca fe, por la tibieza e indiferencia con que os he visitado en la Sagrada Eucaristía, y por la poca devoción con que he asistido al santo sacrificio de la misa. Perdón por las irreverencias que he cometido ante vuestros altares, y sobre todo, una y mil veces perdón, por tantas comuniones tibias e indignas como habré hecho en toda mi vida. Dignaos aceptar esta humilde reparación que hoy os ofrezco, y aceptad los deseos que tengo de consagrarme todo desde este momento, a la gloria de vuestro sacratísimo y dulcísimo corazón. Junto a estos, aunque tibios, deseos con el ardentísimo amor, los méritos y las lágrimas de vuestra afligidísima Madre. Amantísimo Jesús mío, sellad con vuestra sangre preciosa, y fortaleced con vuestra gracia, la firme resolución que tomo en este momento, de pagaros amor con amor, de suerte que de hoy en adelante piense siempre en vos, hable de vos, obre por vos, padezca por vos, no ame sino a vos, no viva sino para vos, anhelando siempre el momento feliz en que merezca contemplaros, cara a cara, eternamente en el cielo. Amén. Estamos en el mes de junio, y junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Devoción al Sagrado Corazón de Jesús debe de ocupar un lugar importante en nuestra vida de oración, porque esta devoción se trata de el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, entonces, es lo que nos puede llevar a un verdadero conocimiento del amor infinito de Jesús. Hay muchos hoy en día que pretenden hablar del amor de Dios y del amor de nuestro Señor Jesucristo, pero sin una devoción fervorosa a el Sagrado Corazón de Jesús, vamos a tener un verdadero conocimiento y un verdadero aprecio de este amor de nuestro Salvador. Para mostrarles la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aquí les muestro un librito de oraciones antiguo, se llama Devocionario Católico, y tiene sesenta y seis páginas dedicadas a devociones al Sagrado Corazón de Jesús. Sesenta y seis páginas que viene siendo aproximadamente el quince por ciento de todo el librito. Quince por ciento. Obviamente, el comienzo de este librito, pues, trata todo de la Santa Misa. Santa Misa es lo más esencial a nuestra fe católica. Pero el punto aquí es de que este librito, básicamente, nos está dando un resumen de lo más importante en nuestra fe católica. Quien está siguiendo el librito y las oraciones y devociones, pues, está realmente llevando bien una vida católica. Y el quince por ciento del material en este librito dedicado a el Sagrado Corazón de Jesús. Van a notar, ahorita les voy a dar unos ejemplos de cómo tenemos a lo largo de veinte siglos, en realidad, comenzando con el apóstol San Juan, que inclinó que descansó su cabeza sobre el pecho de nuestro Salvador Jesucristo, su Sagrado Corazón. Tenemos, básicamente, testimonio de todos los santos respecto a devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, más bien, les digo, concentrémonos en esta devoción. Es realmente una devoción profundísima que nos enseña la verdad respecto a el amor de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué incluye? Obviamente, ese amor incluye la misericordia, incluye también la justicia, incluye también el horror de todos los pecados que se cometen contra la misericordia de nuestro Señor y contra su amor, contra su Sagrado Corazón. Ahora, el objeto de esta devoción pues es el Sagrado Corazón de Jesús. Nos enfocamos en su Sagrado Corazón, el corazón que fue formado por el Espíritu Santo de la Purísima Sangre de la Virgen María. Y el objeto, podríamos decir, final de esta devoción es el amor de Jesucristo a los hombres. Este amor inmenso, inenarrable, concentrado en su corazón como en su foco, es el amor del cual San Pablo celebra las admirables dimensiones, la altura que se eleva por encima de los cielos, la profundidad que desciende hasta los abismos, la amplitud que abarca la inmensidad y la longitud que llega de una eternidad a otra. El amor infinito de nuestro Señor Jesucristo a los hombres. Esto es lo que estamos considerando, lo que estamos adorando, a lo que le damos gracias a Dios por esto en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, escuchemos el testimonio de algunos de los santos. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino era gran devoto del Sagrado Corazón y decía, cita, la sangre que derramó de su corazón es el testimonio de su inmenso amor. Derramó su sangre por la herida de su corazón para encender los corazones fríos de sus discípulos y devolverles la vida espiritual. Fin de cita. En el siglo XIV, Santa Gertrudis dirigía todas las mañanas una oración al corazón de Jesús. Más recordemos esto, una de las santas y místicas más grandes de toda la historia de la Iglesia Católica, que también tenía una gran devoción a las almas del, benditas almas del purgatorio, Santa Gertrudis. Todas las mañanas una oración al corazón de Jesús. En el siglo XV, San Bernardino de Siena comparaba el corazón de Jesús al incensario de oro del Apocalipsis de San Juan, lleno de brasas ardientes a causa de su inmenso amor. Brazas ardientes, el inmenso amor de nuestro Señor. Y añadía, cita, Jesús nos mostró sobre la cruz que su corazón era un horno de ardiente caridad, capaz de inflamar y de encender todo el universo, fin de cita. San Francisco de Sales en el siglo XVII nos habla con afecto especial del corazón de Jesús, cita, ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué amable es su corazón! ¡Vivamos en esta santa morada! ¡Que su corazón esté siempre en nuestros corazones! Fin de cita. Nuestro Señor reveló su sagrado corazón a Santa Margarita María Alacoc entre los años 1673 y 1675. Un día, dice Santa Margarita, mientras estaba delante del Santísimo Sacramento, se me apareció mi Salvador y descubriéndome su corazón me dijo, ¡He aquí mi corazón que tanto ha amado a los hombres! que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse para testimoniarle su amor y en recompensa no recibo de la mayor parte de ellos más que ingratitudes, irreverencias, sacrilegios, frialdades y desprecios en este sacramento de mi amor. No olvidemos estas palabras de Jesús a Santa Margarita María porque en realidad este es el resumen de toda la devoción al sagrado corazón cuando Él dice, ¡He aquí mi corazón que tanto ha amado a los hombres! es lo que estamos haciendo en esta devoción estamos contemplando el corazón de Jesús que tanto ha amado a los hombres y también conscientes de lo que ha recibido de la mayor parte de ellos ingratitudes, irreverencias, sacrilegios, frialdades, desprecios y por eso un elemento esencial de la devoción al sagrado corazón de Jesús es la reparación de poder reparar todas estas irreverencias e ingratitudes, sacrilegios, frialdades. Papa Pío XII escribió una carta encíclica sobre el culto al sagrado corazón de Jesús no nomás Papa Pío XII sino también escribieron respecto al sagrado corazón de Jesús Papa León XIII Papa Pío XI y Papa Pío XII aquí también estamos viendo la suma importancia de esta devoción para nuestros tiempos siglo XX siglo XXI esta carta encíclica del Papa Pío XII la fecha es el 15 de mayo de 1956 otra vez sobre el culto al sagrado corazón de Jesús y escuchen lo que escribe porque aquí él nos dice en qué consiste esta devoción el amor infinito de nuestro Salvador él escribe cita fácilmente se deduce que el culto al sagratísimo corazón de Jesús no es sustancialmente sino el mismo culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo al mismo tiempo que el ejercicio de nuestro amor a Dios y a los demás hombres dicho de otra manera este culto se dirige al amor de Dios para con nosotros proponiéndolo como objeto de adoración de acción de gracias y de imitación además considera la perfección de nuestro amor a Dios y a los hombres como la meta que ha de alcanzarse por el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento nuevo que el divino Maestro legó como sacra herencia a sus apóstoles cuando les dijo un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado el precepto mío es que os améis unos a otros como yo os he amado Juan capítulo 13 34 y Juan capítulo 15 versículo 12 fin de cita entonces aquí para ponerlo muy fácil muy sencillo el fin de la devoción al sagrado corazón es honrar el amor que Dios tiene a los hombres y para que conozcamos verdaderamente como es este amor en que consiste este amor de Dios para con los hombres por eso nuestro Señor Jesucristo nos ha dado este culto a su sagrado corazón el gran signo de este amor de Dios es el sagrado corazón de Jesús siempre tengamos esto en mente como católicos el gran signo del amor de Dios para con los hombres es el sagrado corazón de Jesús y aquí la importancia de la devoción al sagrado corazón de Jesús y como les digo estas no son nomás ideas nuestras o preferencias nuestras por eso les presenté el ejemplo del librito aquí de oraciones la iglesia católica pone en nuestras manos estas oraciones y tenemos más de 60 páginas que se dedican al sagrado corazón al culto al sagrado corazón de Jesús los papas nos han dado una gran enseñanza también respecto a este culto podemos entonces como resumir tres aspectos de esta devoción al sagrado corazón de Jesús que trata del amor de Dios tres aspectos primero que todo se trata de nosotros devolverle a Jesús nuestro amor eso es lo que estamos haciendo en la devoción al sagrado corazón de Jesús así como Él nos ha amado yo le estoy ofreciendo mi amor especialmente a través de la adoración adorando su sagrado corazón y dándole gracias a su sagrado corazón por todo lo que ha hecho por nosotros pobres pecadores entonces es el propósito de la devoción es devolverle a Jesús nuestro amor segundo hacer reparación a su corazón por todos los insultos por toda la ingratitud de los hombres por todas las temias de los hombres especialmente por todas las irreverencias noten irreverencias y sacrilegios que se cometen a su presencia eucarística en el sacramento de su amor es tristísimo pero yo estoy convencido que una de las razones por la que en nuestros tiempos estamos hablando del siglo 21 por la que dios nos ha dado esta devoción al sagrado corazón es para que estemos haciendo reparación por todos los sacrilegios e irreverencias que se cometan contra la eucaristía en la santa misa en la misa nueva cada vez que hay un católico que realmente no está recibiendo a nuestro señor jesucristo en la eucaristía con un corazón puro con devoción y con fe preparándose bien como ya ojalá han de saber nos preparamos bien para la comunión le damos gracias a dios para la comunión siempre cuando esto no se está cumpliendo una verdadera fe una profunda reverencia que también se muestra porque lo estamos recibiendo de rodillas en la boca estas son irreverencias que se están cometiendo incluso muchas veces sacrilegios hay que hacer reparación y este es un aspecto también esencial la reparación al sagrado corazón de jesús y el tercer aspecto no olvidemos el tercero porque también importantísimo imitar lo que adoramos es decir practicar el amor de jesús nosotros no vamos a poder verdaderamente amar a dios y amar al prójimo el resumen de nuestra fe amar a dios amar al prójimo no vamos a poder amar a dios y amar al prójimo con nuestras propias fuerzas necesitamos la fuerza de jesús y por eso nos da su sagrado corazón para que podamos imitar lo que adoramos y practicar su amor debemos de tomar su corazón por modelo del nuestro y hacer nuestros su pensar y su sentir filipenses 2 5 cita porque habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo jesucristo en el suyo fin de cita san pablo filipenses 2 5 nuestro corazón debe de asemejarse al sagrado corazón de jesús y por eso también cuando mucha gente habla de lo que siente en su corazón lo que les debemos de responder con caridad es decirles miren los sentimientos que llevas en su corazón en realidad no importan para nada a no ser que te estás esforzando de día en día a asemejar tu corazón al corazón de nuestro salvador jesucristo porque esa es nuestra misión también como católicos que nuestro corazón verdaderamente sea como el de jesús los mismos sentimientos los mismos pensamientos el mismo amor para las cosas de dios el mismo celo por ganar almas al cielo imitar el corazón de jesús entonces esos son los tres elementos de la devoción al sagrado corazón de jesús con eso ya debe de ser obvio porque es tan importante esta devoción estamos es una manera en que le podemos devolver a jesús el amor que él nos ha dado a nosotros hacer reparación a su sagrado corazón y luego imitar su propio corazón quiero rapidito ahorita nomás recordarles de la imagen del sagrado corazón porque la imagen del sagrado corazón también nos está enseñando eso podemos decir que hay cinco elementos en la imagen del sagrado corazón pongan atención la siguiente vez que ven la imagen los cinco elementos son la cruz está el corazón y luego arriba del corazón está la cruz la cruz de Cristo entonces la cruz las llamas van a ver que también ahí hay llamas las llamas la corona de espinas que está alrededor del corazón de nuestro Señor la llaga abierta ahí presten atención muchas veces si no es una imagen más grande con todos los detalles unas veces no se ve pero ahí está la llaga abierta y luego sangre y agua ahora podemos decir que los elementos que nos muestran la inmensidad del amor de Cristo son la cruz que murió por nosotros las llamas esas llamas están ahí mostrando como su corazón está ardiendo de amor para todo el universo recuerden lo que nos dijo la descripción de San Bernardino de Siena hablando de como su corazón es un horno de ardiente caridad un horno de ardiente caridad capaz de inflamar y de encender todo el universo ahí las llamas entonces la cruz las llamas y luego la sangre y el agua que salen de la llaga abierta están mostrando la inmensidad de su amor todas las gracias que vienen de esa llaga abierta entonces en la imagen estamos viendo como resalta la inmensidad de su amor la devoción al sagrado corazón es para que estemos meditando este amor infinito y luego también tenemos los signos de la necesidad de hacer reparación otra vez la cruz podemos decir que la cruz las dos cosas la cruz también nos está mostrando la necesidad de hacer reparación así como Cristo sufrió la cruz y cargó con su cruz por nuestros pecados nosotros también tenemos que hacer reparación por nuestros pecados y los pecados de los demás siempre que ves la cruz es un gran signo de reparación entonces la necesidad de reparar la cruz y luego la corona de espinas la corona de espinas que está alrededor del sagrado corazón nos está mostrando como así como sufrió ese corazón y porque sufrió por los pecados hay que hacer reparación y luego la llaga abierta la llaga está abierta mostrando también nuestros pecados el daño que nosotros hemos causado al corazón de Jesús aquí Él nos da su corazón y nosotros herimos su corazón como herimos su corazón con nuestra ingratitud con las irreverencias los sacrilegios la frialdad de todos los corazones hacia todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros y en todo esto cuando estemos mirando la imagen del sagrado corazón recordemos otra vez estas palabras de Jesús a Santa Margarita María he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres para que lo meditemos terminando les quiero dejar con unas palabras de Papa Pío XII también de su carta encíclica sobre el sagrado corazón porque lo que Él hace es Él nos explica cómo todo lo que ha hecho Jesucristo debemos de meditarlo y ver en todo cómo Él está manifestando su amor es decir el amor de su sagrado corazón Papa Pío XII nos exhorta a mirar cómo el amor de nuestro Salvador se manifiesta a través de sus palabras obras enseñanzas y milagros cuando estemos leyendo los evangelios todas las palabras de Jesús todas las palabras que salieron de sus labios incluso cuando estamos escuchando el evangelio en la santa misa todas sus palabras todas sus obras todas sus enseñanzas todos sus milagros Él está manifestando el amor de su sagrado corazón nunca vayamos a olvidar esto muchas personas se olvidan de esto y se olvidan de que todas las enseñanzas los mandamientos de Cristo son las manifestaciones más grandes de su amor Él cuando está prohibiendo y condenando el pecado con sus mandatos signos de su amor siempre recordemos esto claramente lo enseña Papa Pío XII ahí en su carta encíclica es una tragedia porque hoy en día hasta el Papa Papa Francisco está diciendo lo opuesto está hablando de cómo no hay que usar los mandamientos o las reglas de la iglesia como piedras para tirar a la gente ¿qué es eso? ¿a quién se le ocurre? yo digo realmente ¿a qué católico se le puede ocurrir que los mandamientos de Cristo por ejemplo respecto a lo sagrado que es el matrimonio ¿pero a quién se le ocurre que los mandamientos de Cristo y que los mandamientos de la iglesia que las enseñanzas de la iglesia puedan ser piedras para tirar a los fieles? son manifestaciones del amor inmenso del sagrado corazón de Jesús para que nosotros vivamos rectamente para que vivamos santamente para que recibamos de estos mandamientos luz de lo que es la verdad saber que somos capaces de vivir así con la gracia de Dios para que un día podamos llegar al cielo y Papa Pio XII señala en particular cinco obras de Jesús que manifiestan su amor no olviden estas porque son para que las meditemos cuando estamos mirando el sagrado corazón de Jesús de recordar estas cinco obras que señala particularmente Papa Pio XII como lo que más manifiesta el amor de Jesús y dice son cita las obras que más claramente expresan su amor hacia nosotros la institución de la divina Eucaristía su dolorosa pasión y muerte la benigna donación de su santísima madre la fundación de la iglesia para provecho nuestro y finalmente la misión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre nosotros fin de cita palabras de Papa Pio XII en esta carta encíclica enfoquémonos especialmente en estas cinco obras de nuestro Señor Jesucristo como lo que más claramente expresa su amor hacia nosotros y ya para otra ocasión lo que les diré pero ustedes también lo pueden meditar es podemos empezar a pensar cuántos pecados se cometen contra estos cinco dones por eso hay que hacer reparación por ejemplo todas las blasfemias o las irreverencias contra la Virgen María Papa Pio XII nos está diciendo que uno de los signos más claros del amor de Jesús es la benigna donación de su santísima madre y cuántos son los hombres que muestran ingratitud otro signo la fundación de la iglesia gran signo del amor de Jesús y cuántas personas hay que están despreciando la iglesia y hablando de cómo no importa cuál sea tu religión o pretendiendo que las otras sectas falsas religiones falsas se pueden equivalar o igualar con la iglesia fundada por Cristo tanta reparación que se tiene que hacer cualquier irreverencia contra la iglesia católica la verdadera la única verdadera iglesia es irreverencia contra el sagrado corazón de Jesús y la cita final de Papa Pio XII está casi como repitiendo de estas cinco cosas menciona dos de ellas y añade otra es lo siguiente es una interrogativa Papa Pio XII cita ¿Quién podrá dignamente describir los latidos del corazón divino signo de su infinito amor en aquellos momentos en que dio a los hombres sus más preciados dones a sí mismo en el sacramento de la Eucaristía a su madre santísima y la participación en el oficio sacerdotal fin de cita ahí Papa Pio XII está añadiendo el sacerdocio el hecho de que él sigue llamando seres humanos varones a participar en su oficio sacerdotal en ser mediadores entre la tierra y el cielo para la salvación de las almas signo preciosísimo de su amor y cuántas irreverencias cuánta ingratitud existe contra también este don del sagrado corazón de Jesús es decir el sacerdote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén